... Hola, muy buenas noches. Aquí estamos de nuevo listos para ver esas cosas que los dueños de los medios de comunicación comerciales no quieren que sepamos. Hace unos poquitos minutos vimos en el cierre de dossier como el presidente se refirió con extrema dureza a la canallada de Francisco de Paula Santos, el presidentico colombiano. Realmente la actitud de las autoridades de ese país, tal y como lo señaló Maduro, fue vergonzosa, fue abyecta, fue propia de reptiles. Y claro, todos sabemos que Santos, a lo largo de su vida, siempre ha mantenido una trayectoria reptilínea. Eso sí, muy elegante, él con el pelito pintado, con las cejas sacadas y peinaditas, en fin, a lo mejor de ahí le viene su afinidad con capriles. Pero lo cierto es que esa conducta vergonzosa de las autoridades colombianas pone de manifiesto, una vez más, los esfuerzos que hace Venezuela para imponer respeto en el escenario internacional, frente a los gobiernos canallas, que irrespetan a nuestro país. Y en algunos aspectos, y da cierta vergüenza, hay venezolanos o presuntos venezolanos, como capriles, que se prestan y estimulan a que en otros países irrespeten a Venezuela. Así que, la etiqueta que proponemos para hoy, es bien sencilla y bien cortita. Numeral Venezuela se respeta. Así, así de breve. Numeral Venezuela se respeta. Luego, vamos a hablar en detalle de la situación política generada por la postura asumida por Santos y el resto de la oligarquía colombiana, dueños de ese país, y que controlan, directa o indirectamente, todas las instituciones de esa infortunada nación. No, pobrecitos los colombianos, que tienen que soportar todos los días estar gobernados por esos canallas. Porque de verdad que Colombia ha sido un país con gente muy decente, gente muy laboriosa, muchas veces gente muy bien formada, pero que tienen la tragedia de ser gobernados por quienes han sido gobernados a lo largo de prácticamente toda su historia. Pero aquí, en nuestras fronteras, hay también actividad bien importante, bien importante y bien significativa. Hace relativamente poco tiempo, Tibisay Lucena, la presidente del Consejo Nacional Electoral, anunció algo que es bien importante para Venezuela. Escuchen lo que dice esta rectora. Muy buenas noches. En la sesión del día de hoy, el Consejo Nacional Electoral aprobó lo siguiente. Las elecciones municipales que fueron suspendidos sus lapsos, quedan establecidos con nueva fecha para el 8 de diciembre. Las fechas fundamentales para esta nueva elección, de esta nueva fecha, son el corte del registro electoral que queda establecido para el 21 de junio. La presentación de las postulaciones se harán entre el 5 y el 9 de agosto. Bueno, tenemos fecha para las elecciones. 8 de diciembre, un día, por cierto, muy tradicional para celebrar elecciones en nuestro país, donde en el pasado reciente, las elecciones siempre se efectuaban en los primeros 15 días, los primeros 10 días de diciembre. Así que, está lista la fecha, está listo el cronograma electoral, incluyendo que a comienzos de agosto hay que efectuar las postulaciones. Ahí se viene una cuestión bien interesante para los escuálidos. ¿Qué van a hacer? ¿A quiénes van a postular? ¿Van a respetar los resultados de las primarias? O, como es más frecuente, recurrirán una vez más al ñemeo, a las negociaciones cupulares para decidir quiénes van a ser los candidatos a alcalde y habrá que ver cómo hacen para repartirse cuotas de candidatos a concejal. Por cierto, y lo digo una vez más, los adecos y los copellanos están desaparecidos. El Capriles los apartó y los tiene silenciados, a no ser que Ramos Ayup y los otros capos adecopellanos le estén cogiendo línea a los lechuguinos y petimetres, a los mariposones, y le dejen toda la palestra para Capriles y sus conmilitones de Primero Justicia, del partido de los partidos. Me refiero a que es el partido que está más fragmentado, más dividido, allí cada individuo es una tendencia, y no tienen mecanismos correctos para dirimir esas controversias, y entonces tienen que hacerlo apuñaladas por la espalda o ataconazos, que son los medios habituales en ese partido. medios además que aplican también al resto de las organizaciones políticas, porque hemos visto cómo Caprilito aniquila, aplasta a quienes militan en otras organizaciones. El caso de Caracas es realmente curioso y ejemplar de esa mala conducta. Aquí, por ejemplo, a Emilio Graterón, alcalde de Chacao, no militante de Primero Justicia, sino un medio pollo de Leopoldo López, lo aplastaron de tal manera que le quitaron la candidatura, no puede aspirar a la reelección, porque ese cargo de candidato se lo quieren dar a un militante de Primero Justicia. Lo mismo le han hecho a Gerardo Blay, lo mismo le han hecho a la señora Don Nacimento, a los que Capriles y Primero Justicia no les deja ni los ojos para llorar. Repito, ni los ojos para llorar. Vamos a una pausa, enseguida estaremos de regreso. En Colombia, se trata de una pausa, enseguida estaremos de regreso. Se están produciendo algunas reacciones, en general bastante hipócritas, en relación con la cochinada que hizo el presidente de ese país, o el representante de los intereses estadounidenses en ese país. Porque Francisco de Paula Santos, o Juan Manuel Santos, si es que siempre lo confundo con Santander, se parecen tanto en su conducta traicionera, en su conducta artera, que es muy difícil no confundir a uno con el otro. Pero lo cierto es que hasta ahora Santos no ha hablado, no ha dicho, este hocico es mío. No ha hablado, no se ha pronunciado. Y ha mandado a sus medio pollos a que cumplan la tarea que tendría que estar haciendo él. Uno de estos medio pollos que utilizó es a Angelino Garzón, su vicepresidente. Escuchen y vean lo que dice este sujeto. Nosotros reconocemos al gobierno legítimamente elegido de Venezuela en cabeza del presidente Nicolás Maduro. Y muestra ello es que el propio presidente Juan Manuel Santos y la canciller María Ángela Holguín estuvieron en su posesión. Y queremos fortalecer de manera integral las relaciones de Venezuela con Colombia a todo nivel. Y obviamente que somos los primeros en rechazar cualquier complot contra un gobierno democráticamente elegido en América Latina o el Caribe. Es muy frecuente entre estos personajes servidores de la oligarquía colombiana el tener dos caras. En el caso de Santos, que es más hábil, debe tener tres o cuatro caras. La realidad es que Garzón, en la sede de CNN, les ha dicho unas cuantas cosas que pudiéramos considerar como gestos conciliatorios hacia Venezuela. Como gestos amistosos hacia Venezuela. Y por cierto, dijo algunas cosas que son ciertas. Santos y su canciller Holguín vinieron a Venezuela y participaron en la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente. Eso es una realidad en que no puede negarse. E incluso durante un buen tiempo, Santos como presidente de Colombia, se esforzó por mantener buenas relaciones con Venezuela, por la cuenta que le tiene, y restauró esas relaciones sumamente deterioradas durante el gobierno del narcotraficante Judas Uribe Vélez. A ver si Santos le quita el título de Judas al narcotraficante. Y efectivamente hubo un esfuerzo de Colombia por entenderse con Venezuela, esfuerzo que Venezuela se lo puso fácil. Venezuela no tiene ningún interés en mantener malas relaciones con Colombia, siempre y cuando por parte de Colombia se respete al Estado venezolano. Y eso es aplicable a cualquier país del mundo, con la inmensa mayoría de los cuales Venezuela tiene relaciones muy cordiales basadas precisamente en ese respeto recíproco. Uno de los pocos países con los que no hay esa buena relación es con los Estados Unidos, porque Estados Unidos de manera reiterada, de manera constante y permanente, agrede a nuestro país e incluso utiliza a sus subalternos como Francisco de Paula Santos para agredir a Venezuela. Porque quedó claro que Santos es un subalterno de Estados Unidos. Por ahí acaba de estar el vicepresidente estadounidense y le dejó las instrucciones, las órdenes para decirlo con más precisión. Le dejó las órdenes y la orden era agredir a Venezuela. Por el momento, por el momento, la reacción de Venezuela ha sido esencialmente verbal, con un gesto que es bien significativo, que es llamar a consulta al embajador Roy Chatterton, que es el representante de Venezuela en las conversaciones de paz que se celebran en Cuba entre los dos bandos principales de la guerra civil que existe en Colombia, porque Colombia es un país que tiene una guerra civil, una guerra civil de más de medio siglo, y es estúpido negar esa situación de guerra civil, en la cual hay dos bandos principales y algunos de menor cuantía. Por un lado está el Estado colombiano y sus paramilitares, porque los paramilitares los controla Estados Unidos y el gobierno de Colombia, y por el otro está la FARC, Ejército del Pueblo, que es una fuerza importante que tiene miles de hombres en armas, que controla porciones respetables del territorio colombiano, y que son una fuerza tan importante que se sientan a negociar con el gobierno colombiano en pie de igualdad. Son dos bandos en una guerra. Por cierto, aquí hay canallas que andan criticando, dice el Capriles, el malandrito ese, anda diciendo que Venezuela se reúne con la guerrilla colombiana. Bueno, yo creo que sería perfectamente legítimo que así como Santos se reunió con Capriles, el gobierno de Venezuela se reuniera con los líderes de la guerrilla colombiana, porque lo que es igual no es trampa. Y el hecho de que Estados Unidos diga que eso es un grupo terrorista, eso no deslegitima a la FARC, ni impide que Venezuela pueda tener contactos con ese grupo, con ese bando de la guerra civil colombiana. Dicho sea de paso, y es bueno recordarle a Capriles, que por ejemplo durante el gobierno de Caldera, y el de Pérez, y el de Lucinchi, en todos los gobiernos de Venezuela, se mantuvo una relación oficiosa a nivel de embajada entre la FARC, el ELN y el gobierno de Venezuela. Eran embajadas oficiosas. Aquí es bueno recordar, porque la gente tiene poca memoria, que durante el gobierno de Caldera, en el que Capriles andaba metido y andaba robando, porque este es un ladrón que lleva tiempo en eso, y con esos dineros es que andaba comprando curules de diputados, la FARC tenían un embajador en Venezuela, el comandante Ariel, y era tan claro su papel, que el diario El Nacional, en dos oportunidades que recuerde, le hizo larguísimas entrevistas, con título de abrir primera página, y toda la portada del cuerpo D, que era, entonces el Nacional salía en esos cuatro cuerpos, y ahí salía el comandante Ariel, el comandante Ariel despachaba en Miraflores, mejor dicho, no era en Miraflores, era en el Palacio Blanco, que está exactamente en frente de Miraflores, estaba en la oficina, al lado de la oficina de Pompillo Márquez, a ver si Pompillo sale y desmiente, que el comandante Ariel era su vecino, en Palacio, el comandante Ariel tenía credencial de Miraflores, el comandante Ariel comía, casi todos los días, en el comedor de Miraflores, sí, fui testigo presencial de ello, otros días comía en un restaurante colombiano, que está al lado, o está o estaba, no lo sé, en el Hotel Ausonia, donde curiosamente se apostaron francotiradores, cuando el golpe de estado del 11 de abril, por cierto, una juez, Norma Seiba Torres, dejó en libertad a esos francotiradores, y todavía sigue siendo juez, no sé, quién será, el personaje poderosísimo, que la mantiene en el poder judicial, así que, las relaciones con Colombia, están en una situación, de franco retroceso, esas buenas relaciones, que había mantenido Venezuela y Colombia, en los últimos tiempos, desde que salió Uribe, del Palacio de Narquiño, este señor, Santos, las echó por la borda, simplemente porque Estados Unidos se lo ordenó, porque, vamos a estar claros, el problema de Venezuela no es con Colombia, el problema es con Estados Unidos, y Estados Unidos le da una orden a Santos, y exactamente igual que Uribe, la acata, la cumple, y la respeta, como si viniera directamente del cielo, porque, el señor Santos, parece, estar, asumiendo la misma postura de Uribe, y ustedes recordarán, que cuando, a Judas Uribe Vélez, le hablaban en inglés, y un poquito golpeado, automáticamente, por reflejo, se le caían los pantalones, era automático, que se le caían los pantalones, y no sé si alguna otra prenda, esto es, el cariz, de estos bichitos, que gobiernan en Colombia, son subalternos, son subordinados, son, turibularios, de Estados Unidos, esta gente, actúa, incluso en contra de los intereses, de su propio país, se parecen mucho, a los escuálidos criollos, que son también, medio pollos, de Estados Unidos, y estábamos diciendo, que hasta ahora, la reacción, de Venezuela, ha sido, esencialmente, verbal, ha habido, una, reacción, verbal, de nuestras autoridades, en el más alto nivel, porque, sobre ese tema, se ha pronunciado, el presidente, de la república, el presidente, de la asamblea, y, el ministro, el canciller, así que, por mencionar, solamente, a las tres autoridades, de más alto rango, que han hablado, sobre el tema colombiano, pero, a las reacciones, verbales, pueden seguir, otras reacciones, el presidente, ya lo dijo, que está evaluando, por ejemplo, la participación, de Venezuela, en el diálogo, de paz colombiano, eso lo está evaluando, como está evaluando, muchísimas, otras respuestas, muchísimas, otras reacciones, porque, si Colombia, no hace gestos, muy claros, de amistad, y de intención, en reparar las relaciones, Venezuela, va a reaccionar, como siempre lo ha hecho, en estos últimos años, hoy Maduro, cuando habló, duro, sobre Colombia, indudablemente, que todos nosotros, nos acordamos de Chávez, cuando Chávez, tuvo también, que enfrentar, las agresiones, del gobierno, colombiano, del anterior gobierno, colombiano, del que Santos, era ministro, porque no hay que olvidar, que Santos, tiene unos cuantos, crímenes, en su prontuario, incluyendo, la masacre, de sucumbíos, él era ministro, de defensa, cuando ordenó, bombardear, territorio ecuatoriano, y asesinar, a un grupo, importante, de personas, es decir, el señor, el señorito, de las cejas, de piladitas, tiene, considerable, prontuario, y que está buscando, está buscando, que Venezuela, tenga nuevamente, que cerrar la frontera, con Colombia, está buscando, que los empresarios, colombianos, que apoyaron a Santos, no puedan vender, en Venezuela, porque Venezuela, va a bloquearles, las compras a Colombia, si la cosa sigue así, está buscando, que Venezuela, detenga, de inmediato, el contrabando, de gasolina, que sostiene, la economía, de toda la región, fronteriza, de Colombia, con Venezuela, es eso, lo que está buscando, porque el contrabando, de gasolina, y esto hay que recordarlo, es la principal, fuente de ingresos, de los grupos, paramilitares, que tanto le gustaban, a Uribe, y que tanto le gustan, a Juan Manuel Santos, vamos a una pausa, enseguida, estaremos de regreso. Bogotá se ha vuelto, el centro del embuste, la capital mundial, de la mentira, y no solamente, por las mentiras, del gobierno colombiano, sino que también, presuntos venezolanos, como el Capriles, van allá, a echar mentiras, pero mentiras sucias, mentiras flagrantes, mentiras que dan vergüenza, y que demuestran, que este muchacho, muchas luces, de verdad, que no tiene, o confía, en que con la complicidad, de los medios, de comunicación privados, esas mentiras, pasan, por debajo, de la mesa, fíjense ustedes, lo que dijo, este señor, y lo de señor, es un decir. Tú sabes, perfectamente, que en Venezuela, todos esos medios, que yo veo aquí, todas esas cámaras, eso no existe en Venezuela, si yo doy una rueda de prensa, en Venezuela, la mayor parte, de todas las cámaras, si vinieran todos los medios, todos fueran medios, que controla el gobierno, y todos esos medios, serían utilizados, para atacarme a mí, para ofenderme, para tergiversar mis palabras, y los poquitos medios, que habría, son objeto de chantaje, por parte del gobierno, de presiones. Ustedes vieron, que mentira tan sucia, está más o menos, en el mismo nivel, de suciedad, que el alma, o lo que haga, sus veces, de este sujeto, que cara tan dura, que cinismo, el de este monstruo, porque no se le puede, calificar de otra manera, a un señor, que sale, de las fronteras, de nuestro país, a mentir, a tratar de engañar, a la gente. Él dice, que cuando él, da una rueda de prensa, solamente van, los medios del Estado, los medios, controlados, por el régimen. Y resulta, que los esbirros, de Capriles, por órdenes de él, impiden, a los medios públicos, participar, en sus, ruedas de prensa, en sus actos. Ustedes ven, las imágenes, y observen, los micrófonos, los micrófonos, son todos, de medios, privados. Hay, por ejemplo, podemos ver, Benevisión, podemos ver, Televen, será, que esos son medios, controlados, por el Estado, venezolano. Será, que Globovisión, es, un medio, del Estado, si es el canal, oficial, de Capriles. Es que, hay que tener, una cara dura, rotunda, y eso, que no hablamos, de los medios, impresos, de las emisoras, de radio, la inmensa mayoría, de las cuales, son, rabiosamente, anti-venezolanas, es decir, rabiosamente, anti-chavistas. y, y en este momento, por la conducta, de los dirigentes, opositores, ser anti-chavistas, se ha vuelto, ser, antipatria, cosa, que no debería, ser así, en condiciones, normales, si aquí, tuviéramos, unos, opositores, respetables, pues, la gente, podría ser, perfectamente, opositora, y, pro-venezolana, pero cuando se tiene, unos grupos radicales, plegados a las órdenes, de los Estados Unidos, es indudable, que, simpatizar con ellos, es, colocarse al servicio, de los intereses imperial. Este es el capriles. Hablar, de que en Venezuela, van solo, a sus ruedas de prensa, los medios, oficiales, es que hay que ser un cínico, es que hay que ser un redomado embustero, y además, una bestia, porque aquí en Venezuela, la gente sabe, lo que hace Capriles y sus esbirros, a los periodistas, de los medios, del Estado. O habrá que recordarle, a Capriles, por ejemplo, por poner un ejemplo, uno solo, la agresión, de un diputadito, llamado, Richard Mardo, el Mardo traficante, que tiene un pie en la cárcel, y ese Mardo, ustedes recordarán, como agredió, a la negra, a una trabajadora, de esta planta, que le echó aquel templón, que casi le parte el cuello. Esa es la conducta, de estos bichitos, de estos delincuentes, el Mardo, y el Capriles, que son tal, para cual, se parecen tanto, yo creo que Capriles, ve a Mardo, y le canta eso, de, te pareces tanto a mí, que le queda el pelo, y le queda, de verdad, que se le ve soñado, cuando canta, igualito que Juan Gabriel, le sale muy bien. Así que, imagínense ustedes, la vileza, la bajeza moral, de un individuo, que sale, de Venezuela, a decir esas cosas. Todos ustedes saben, que si estuviera en Venezuela, aquí no estarían, los medios privados. Que cara más dura. Que cara más dura. Yo no sé, como hacen los opositores, porque entre la gente, que adversa este proceso, hay muchísimas personas decentes, personas honorables, que no les gusta esto, y tienen todo el derecho del mundo, a que no les guste, para seguir respaldando, a un sujeto que miente, como una desorejada. Porque Capriles, parece una desorejada, cada vez que abre la boca, es para proferir, un embuste, un embuste, muy mal intencionado, en contra de Venezuela. Y por cierto, hablando de embusteros, vean, a este otro, socio de Capriles, a pesar de que Capriles, le está, despescuesando. Veanlo. Y como lo decimos, el que no tiene rabo de paja, tiene problema, no tiene problema, acercarse a la candela, y aquí estamos, en el medio de la candela, de la persecución política, enfrentándonos, con la frente en alto, y con la verdad de por medio, ante el atropello, que plantea el gobierno. Yo no sé de qué tiene el rabo, Leopoldo López, y no tengo ningún interés en saberlo, pero la realidad, es que este señor, es un ladrón, eso sí, hay que reconocerlo, a lo mejor no tiene mucha culpa, porque en el cromosoma 49, lleva el gen del latrocinio, porque además, lo lleva por partida doble, por la línea materna, y por la línea paterna. Suapa, es un comerciante de carne, pero no de carne de res, ni de cochino, ni de pollo, de carne humana, de carne femenina, a eso se dedica, en esa zona de tolerancia, que el Graterón, y el López, convirtieron en el municipio de Chacá, allí operan los negocios, del APA, de Leopoldo López, un hombre de educación, versallesca, Versalles se llama, uno de los, negocios de esos, de mala reputación, propiedad del APA, y la AMA, es la señora, que robó, en PDVSA, el dinero, con el que su hijito, con problemas de conducta, montó un partido político, llamado Primero Justicia, el cheque, por cierto, lo cobró Maybach, Julio Borges, esa es la calaña, de, eh, Leopoldo López, eso es, los genes que heredó, unos genes, que le llevan a esos movimientos, como este, pero encima, él sabe robar, con la derecha, y con la izquierda, es ambidiestro, y lamenta, no tener un tercer brazo, para también robar con él, y le gustaría tener la mano más larga, la mano como, como una pala de bulldozer, para poder recoger, más dinero, pero fíjense ustedes, el cinismo, de este muchacho, dice que lo imputan, por razones políticas, eso, es una cosa, que mueve a risa, a este señor, lo están imputando, por malversación, de fondos, es decir, por el delito, que llevó a la cárcel, a Carlos Andrés Pérez, el fiscal general, de entonces, que era el pirujo, Ramón Escobar Salón, puso preso, al que era presidente, de la república, por malversar fondos, malversar fondos, es bien sencillo, el dinero, de los organismos públicos, se maneja, mediante un presupuesto, y allí, se establece, bueno, tanto dinero, para pagar sueldos, tanto para, compra de materiales, tanto para mantenimiento, y esas partidas, son fijas, no quiere decir, que sean inamovibles, hay, traspasos de partidas, se puede pasar fondos, de una partida a otra, cumpliendo, con ciertas formalidades, administrativas, formalidades, que no son, simplemente, un capricho, burocrático, no, eso, eso es lo que le da, control, al Estado, sobre el manejo, de sus propios fondos, bueno, Leopoldo López, agarró, y olímpicamente, saltándose, todos los procedimientos, destinó, fondos, que estaban pautados, para un fin, a otro, ustedes recordarán, que hace muchos años, Leopoldito, salió diciendo, me imputan, y me persiguen, por pagarle, a el sueldo, a maestros, y policías, no, no le imputan, por eso, le imputan, por haber pagado sueldos, y muchas otras cosas, con dinero, que estaba destinado, a otro fin, y eso, siempre lo digo, es lo mismo, que yo mañana, atraque un banco, y parte de ese dinero, se lo regale, a, un hogar, de cuidado diario, se lo regale, a una institución, de esas que se dedican, a cuidar niños, por ejemplo, y cuando me pongan preso, y me agarren, por atracar un banco, diga, me persiguen, por darle dinero, a los niños, abandonados, no, no me persiguen, por eso, me persiguen, por atracar un banco, del mismo modo, que, Pablo Escobar Gaviria, se acuerdan, de aquel narcotraficante, responsable, de más de 20 mil, asesinatos, bueno, ese señor, tenía, obras benéficas, en cantidad, gastaba, miles de millones de dólares, mal habidos, en, cosas como, construir viviendas, en Medellín, que él tenía un proyecto, para acabar, con lo que allí llaman, los tugurios, o sea, los ranchos, en Medellín, y entonces, cuando lo perseguían, cuando lo buscaban, las autoridades, y cuando lo, pusieron preso, en esa pantomima, de cárcel, que él mismo, se construyó, Pablo Escobar, hubiera hecho, como Leopoldo López, me persiguen, por darle casa, a las personas, no, no lo perseguían, por darle casa, a las personas, lo perseguían, por traficar, con drogas, a Leopoldo López, se le está imputando, por ladrón, no es, una persecución, política, es una cosa, que, solamente, por la ineficiencia, de nuestro sistema penal, penal, en sentido amplio, hace que este sujeto, no esté en la cárcel, como lo estuvo, Carlos Andrés Pérez, porque, por este mismo delito, Leopoldo López, recibió, una inhabilitación, para ejercer cargos públicos, porque, es lógico, que si tú tienes, un empleado, ladrón, choro, que violenta, los procedimientos administrativos, no lo vuelves a contratar, lo botas, lo sacas a patadas, y, impides que retorne, a su cargo, o a cualquier otro cargo, eso es lo que pasó, con Leopoldo López, infragante, y lo agarraron, robando, malversando, y obviamente, eso generó, la inhabilitación, lamentablemente, nuestras autoridades, fueron, espantosamente lentas, en procesar, estos hechos, notorios, de malversación, y, Leopoldo López, no está tras las rejas, como no está tras las rejas, por el dinero, que él, con la complicidad de su amá, se robaron en PDVSA, esas son cosas, que uno no puede entender, cómo, la vieja corte suprema, de justicia, y en la antigua fiscalía, encabezada, por Ramón Escobar Salón, ese que dijo, que había que someterlo, por la fuerza, y encarcelarlo, se acuerdan, en, que lo dijo el 12 de abril, en relación, con Ronald Blanco, la Cruz, para entonces, gobernador del Táchira, bueno, ese fiscal, y esa corte suprema, encarcelaron, a Carlos Andrés Pérez, que recordarán, que pasó, unas semanitas, en el hotel, Rejas Palas, del Junquito, en el hotel, del Junquito, estuvo, unas semanitas, no muchas, pero ahí estuvo, hasta que pidió, clemencia, que él había dicho, que no iba a solicitar, casa por cárcel, como por su edad, le correspondía, sino que, iba a permanecer, encarcelado, cuando vio, que la cosa iba en serio, solicitó, la casa por cárcel, y se fue, para la ahumada, que era la residencia, que él, compartía, con Cecilia Matos, ya, ambos personajes, desaparecieron, pero, vean ustedes, dos individuos, siniestros, Leopoldo López, y Enrique Capriles, el mismo día, nos caen a embustes, pero a unos embustes, que de verdad, no hay quien se los trague, un malversador, comprobado, ya con una sanción, por parte de la Contraloría, dice que es un perseguido político, y un sujeto, que persigue, a los medios de comunicación, del Estado, como Capriles, sale al exterior, a decir, que, cuando él da una rueda de prensa, lo único que hay, son medios de comunicación, del Estado, los mismos medios, que él les impide participar, porque saben, que le van a hacer preguntas, incómodas, y como él es un muchacho, que aquí, no tiene mucho, que por dentro, entre las orejas, lo que tiene es un vacío, intergaláctico, pues le molesta mucho, que le hagan alguna pregunta incómoda, porque, simplemente, no sabría, cómo responder, porque, qué muchacho, pa bruto, bueno, se nos terminó el tiempo, así que, lo que nos queda, es despedirnos, de todos ustedes, hasta mañana, hasta mañana.